Buenos días Carameluchis El final De las vacaciones De la playa Llegó y no volverá Estamos ya recogiendo todo, ya nos vamos Teníamos que dejar hoy el apartamento A las 12 pero nos ha llamado Bart De Isla Canela Tour que le quiero mandar Desde aquí un besazo muy grande Por todo porque se han portado super bien La Canela Tour que son los que llevan El complejo de apartamentos junto a Mucho Sol Y se ha portado super bien Es el que nos han brindado las actividades Y todo, nos han quedado actividades Por hacer por el tiempo Porque hace mucho viento pero se han portado super bien Y queríamos mandarle un besazo muy fuerte Y muchas gracias por todo Y nada Que de verdad Ah y que por cierto Os voy a dejar en la cajita de información si ya lo han subido Porque Mucho Sol tiene dos sorpresas Una la que os conté Que era 5% de descuento me parece En todas las reservas que se hagan a partir de X día hasta X día Pero que son válidas para todo el año Y luego aparte Como ha tenido pues mucha aceptación Y hay mucha gente que ha preguntado por este apartamento en concreto Van a sortear una semana En este mismo apartamento Para todos los carameluchis ¿Yo puedo participar? No te podemos participar otra vez ¿No? Como carameluchis Claro Así que os lo dejaré todo en la cajita de información Y su Facebook Porque si no está todavía puesto Lo pondrán en el Facebook de Mucho Sol Madre mía Una semana gratia aquí Hombre El carameluchis lo vale Así que Así que sí Vamos a Vamos a ya La última revisión Bueno, bueno, bueno Pues Mira Noemi ahí agarrada a la ventana Porque ¿Qué significa esto? Que nos vamos de aquí Y Se acaba el carameluchis tour 2016 Hemos sido Cinco semanas ¿No? Sí O sea Vitoria Vigo Madrid Sevilla Y Huelva Cinco semanas llenas de emociones De viajes De actividades De Risas De lloros Y ahora ¿Qué pasa? ¿Qué viene ahora? Londres Ahora viene Londres Ahora viene Londres ¿Tienes las llaves? Así que empieza el proyecto Londres Este mes de julio Va a ser dedicado a buscar casita y demás Y a partir de agosto pues Nos vamos en 15 días más o menos, ¿no? Sí Más o menos O menos O menos 15 días o menos 15 días Y a partir de agosto Casi con total seguridad Empezarán los vlogs Londineses, ¿no? Sí Bueno No está ahí ahí Porque creo que tú Vienes para acá también, ¿no? Ya veremos A ver Bueno Pues sí Pues empieza la aventura a Londres Se acaba el tour Cranuchia Empieza la aventura a Londres Así que Estad atentos Que vamos a pasar cositas Interesantes Sí Cuanto menos Interesantes cuanto menos Ahora El tema del wifi No sé cómo lo vamos a llevar en Londres Pero hay Starbucks Así que si acaso Nos vamos todos los días A subir los vlogs Al Starbucks Igual son vlogs más cortos Los de Londres De la primera semana Mientras buscamos casi Todo eso Por el tema de Tiempo en subirse Si el hotel que cogemos No es De wifi Si no Ya buscaremos una cosa Una alternativa Una alternativa Pues nada Vamos a cerrar Estoy dando vueltas Adiós apartamento Adiós apartamento Estoy dando Adiós Apartamento Y es porque no me quiero ir En verdad Ya Está buscando a ver si nos hemos dejado algo Sí, pero Las pilas del mando A ver si me has visto ese capítulo de Friends Que se vuelven a llevarse cosas del hotel O desde luego que el apartamento está bien Yo quiero un apartamento en la playa para mí Nos vamos al coche Adiós Pues ya estamos en casa Carameluchis Ya hemos llegado Mirad que pelos Y yo con estos pelos Es que me he quitado el maquillaje Porque Vamos a Hacer barbacoa Vamos a estar ahí fuera Como yo me voy a bañar en la piscina Y eso Pues me he quitado Me he quitado el maquillaje Es el cumpleaños De la Mami Carameluchi De la Carameluchi Más bien Cumpleaños Feliz Y vamos a hacer barbacoita Y a la noche Gambones Mirad Gamboncitos ¿Qué haces? Abu Abu ¿Qué haces? La barbacoa La barbacoa La barbacoa Teníamos la musiquita puesta Pero la Uy Le daba el food Pero la he parado porque Si no Saltaba el copyright Saltaba el copyright Así que aquí tenemos Así que aquí tenemos la mesita puesta Aquí está el abu Carameluchi Haciendo pancetita Mmm Rica Rica ¿Eh? Y la piscina ¡Buah! Hace un calor aquí en Sevilla Madre mía Madre mía Porque en la playa Corría un poquito de viento ¿Qué quieres pajarito? ¿Qué quieres? Ahora te callas Me pisa hablando Y ahora te callas ¡Hombre! Por favor Que te lo respeto ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mago! ¡Ay! ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Mi niño! ¡Panchito! ¡Dí hola a los carameluchis! ¡Dí hola! Pasa Pasa Y trece por ahí arriba Está Lleva todo el rato aquí abajo Se lleva de bien con Panchito Es que lo busca Lo busca para jugar Es increíble Oye Es una cosa ¿Verdad Fran? Sí Que busca Panchito O sea trece a Panchito Están ahí ahí Que no Dice que no Pero es gato Sí, claro, seguro Antes se ha bajado Y se ha ido donde estaba ahí Pero vamos Ha ido a buscarlo Increíble, vamos Lo de trece es increíble Y mirad Me he cambiado de carcasa Hemos estado abriendo los regalitos De todos los carameluchis De la quedada de Sevilla Que como nos fuimos directamente Para la playa No pudimos abrirlo Y mirad Entre todas las cosas Me he cambiado de carcasa Que una carameluchis Y Natalia me regaló Esta carcasa súper chula Me encanta Mirad Para el móvil Y la he cambiado Y luego un montón de regalitos Pero muchos, muchos regalitos Que hemos estado Fran y yo ahí Mirando y leyendo las cartitas Y todas las cosas Sois más bonitos Que Madre mía En fin Y nada Aquí vamos a Vamos a comer ahora Les voy a volver a poner la música Porque me ha dicho Mi padre ¿Por qué has apagado la música? Y digo ¿Es que voy a grabar? Ya Ya está Ya le ha saltado Otra vez Que se emociona Hombre Una barbacoa sin música No es lo mismo ¿Verdad? A ver rubia Se me ha salido un chile Que chulo Ponte para acá Se me ha salido un chile Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que chula A ver, enséñala Espérate Que me la ponga, ¿no? Que gracioso Son unas aletas de Aletas de sirena El haya es una sirena Todavía no Todavía no estoy conmigo De verdad Que viene en camino Que chula Gracias Ya podéis Bueno, ponme eso Haz el guay Voy a intentar grabar Por favor Y vamos a ir al cine A ver Expediente Warren Pero vamos a hacer Barbecue Pero esta vez de gambones Así que hemos decidido quedarnos aquí Nos hemos tomado un mojito Mi hermano ha ido por mojitos Y entonces pues básicamente Ese va a ser nuestro plan de por la tarde De tarde noche Mojitos Ay mi panchito Es más bueno Es más bueno él Ay que guapo Ay que guapito Se queda como adormilado Se queda con los asquillos Eres un personaje Así que Uy si se hizo el silencio Se hizo el silencio Me ha dado hoy el sol Que me ha dado el sol Si si Aquí además con un mojito aquí Hombre Yo te he dado la playa Y te he dado aquí De verdad Me he estado un poquito aquí En la piscina Nada Media hora o así Pero me he metido esto Me lo he metido aquí En el En el bordillito Aquí de Aquí del agua Aquí me lo he puesto Y me he puesto ahí Y me he puesto ahí así Media hora Me ha dado más color Mira mi niño Que guapo está Que moreno Madre mía Claro Al lado de él Uso el copito de nieve Al lado tuya No te pongas a mi lado Pero si me ha dado el sol Mira que bracitos Más bronceados ¿Eh? Hombre Es que yo estaba blanca Como una pescailla Entonces no te me pongas a mi lado Porque me quitas En el esto Para o no Así que ahora vamos a hacer Gamboncitos Y se ha apagado la música Porque mi padre está viendo ahí algo ¿Qué está viendo? Uy una película mala De tiburón Mala De estas Pero vamos O sea más farsa Que farsa Hacen ahí a los defectos especiales Y los hacen mejor ¿A que sí? Ahí hay andaría Hombre, hombre Así que nada Vamos a hacernos más mojitos Mientras esperamos el gambón Ahí se me ha ido el mojito así O sea ¿Hasta así? Y dice Uy ya me lo he acabado Y digo Uy ya me lo he acabado Estaba jugando el Pokémon de carta Y Ay Me duele el cogote de tener el moño Voy a soltar la melena Pues íbamos a ir al cine a ver eso Pero al final hemos decidido que no Tú has ido a la cámara Sí Mi hermano no estaba muy convencido Porque decía que Es que claro Vamos a hacer barbacoa Entonces La sesión era a las 9 y media O ya a las 12 Es a las 10 ya Claro Y hemos dicho a las 9 y media Ni para un lado ni para otro Porque a las 9 y media Ni te da tiempo a comer antes Porque fíjate ya son las 10 Ni tampoco luego son las 12 Para venir para cenar Entonces La sesión de las 12 Él no quería ir Que todavía estamos al tiempo De que igual nosotros vamos No porque me he tomado un mojito Vaya bacala Da igual Nos podemos ver una peli de miedo ahora Yo quiero ver una peli de miedo hoy O una peli divertida O algo guay Así que Mi madre se mea No sé lo que quiero No sé lo que quiero ¿Qué hago? ¿Qué le hago? ¿Eh? ¿Qué le hago? ¿Te vas a la cama? Bueno y tienes aburrido ya De lunes voy a ir con mi madre a las rebajas Pero no me voy a comprar nada Pero voy a acompañarla No me voy a comprar nada porque ya lo que necesitamos es ropa de Londres Ya va a comprar si hay cosas para Ay Me está entrando una morriña No, perdón Me está entrando un sueño ¿Qué no te hace caso? Nadie Pero hoy no había gambones Ahora, ahora van los gambones Ah, vale Qué rico eso, ¿no? ¿Qué te pilles? Los gambones no van a estar igual que los hice en el país vasco Porque en esa plancha no se puede hacer así Claro No puedes poner la salsa Y no hay perejil tampoco Ah, ¿no tienen perejil? A tu padre no le gusta el perejil Papá, ¿no te gusta el perejil? ¿Te come o qué? Hombre Está riquísimo los gambones Los gambones están de cualquier manera Pero con perejil No me comprometo nada, ¿eh? Claro ¿Le dejáis al chef o no le coibáis? Hombre, por favor No me coibáis al chef ¿Verdad? Por favor, no me coibáis al chef ¿Quién soy? Papá Ni nada ¿Qué dices tú, cara papá? ¿Qué está viendo el fútbol, Frank? Pero si vas a comer Ay, ¿verdad, eh? ¿Qué pesa con el fútbol? No, pero yo aquí dentro Es que me pican mucho los pies No, tú vienes a comer fuera, mirad Me acabo de duchar Me hicieron un tratamiento O sea, eso que me pusieron en el pelo En la peluquería Y tengo el pelo suavito, suavito, suavito Aparte que también que un saneamiento Siempre te deja el pelo más suave, ¿no? Pero es que tengo el pelo súper suavito Para como yo lo tenía antes Pelo Mirad Tengo cresta En fin, caramenuchis Que yo creo que voy a cerrar ya el vlog Porque Vamos a cenar Ya Está todo pescado vendido Y luego se me va a olvidar cerrarlo Porque me conozco Porque a mí me pongo aquí con el mojito Tirirí, tirirí, tirirí Y se me olvida cerrar el vlog Y entonces prefiero hacerlo ya Y no dejaros ponerlo sin cerrar Me brilla la tocha Esto Esta nariz Para tener esta nariz Hay que cultivarla, ¿eh? Esto no puede tener mi nariz No la puede tener cualquiera No se mueve la cuchara Esta perfección de nariz No la puede tener cualquiera Operada Mis 5 mil euros me costó Uy, qué mentira Mis 5 mil euros me costó, dice Ay, qué musterosa Toma Ay, la ambrusco La ambrusquito Panchito ¿Eh? Vaya día en familia te estás pegando, ¿eh? Gachón Pues nada, carameluchis Que yo y mi tocha ¿Eh? De 5 mil euros Os decimos Que hasta mañana Si Dios quiere Que nos vemos en el siguiente vlog Que muchísimas gracias Por estar otro día más aquí con nosotros Frans Pandereta te voy a dar yo a ti Pero en otro lado Pandereta En fin, carameluchis Que nos vemos mañana Poner la cara que va ¡Qué va! Uy, no me sale la boca ¡Qué va! Adiós ¿Sabes, rubia? Me ha salido un chile ¡Qué chulo! Ponte para acá Me ha salido un chile ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué chulo! ¡Aquí nos va! ¡Qué chulo! A ver, enséñala ¡Qué gracioso! Son unas aletas de... Aletas de sirena Elaya es una sirena Todavía no Todavía no se compre